Estamos ubicados en la calle Córdoba, al 551 en la ciudad de Mendoza. Ustedes pueden observar acá la cantidad de gente, que es gente en situación de calle, que está esperando porque se hace todos los años un megaoperativo anual donde, por ejemplo, la gente que lo necesita se hacen controles que tienen que ver con salud, con odontología, para sacarse también su DNI y todo lo necesario, todo lo que necesitan, que son a veces cuestiones básicas que no tienen. Por lo tanto, siempre se hace una vez al año este operativo. Estamos con Isabel Muñoz, que es la directora justamente, la subdirectora del Ministerio de Salud de la provincia, pero también está a cargo de este operativo que hoy espera de cerca de 200 o 300 personas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir recorriéndolo porque la verdad que están acá ubicados en la Iglesia de la Merced, trabajando desde muy temprano todo el día y mientras nos vas contando qué es lo que están haciendo. Sí, cómo no. Bueno, este es un operativo integral de salud que se realiza todos los años, organizado por la UAPSI, que es una unidad de atención primaria de salud itinerante. Esta unidad de atención depende de la dirección de atención primaria del Ministerio y atiende a las personas en situación de calle. Una vez al año organizan este operativo y ponen a disposición de esta gente tenemos el cambio no odontológico, por ejemplo, análisis clínicos, HIV, test de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos también la dirección de discapacidad, la dirección de adulto mayor, la dirección de consumos problemáticos y salud mental. Así que los análisis clínicos para toda la gente y también controles de salud médicos. Y la verdad que estamos acá ingresando y ya les vamos a mostrar cómo están trabajando los consultorios. Y está por acá Matías con nosotros. Hola Mati, vení, que por un ratito lo vamos a sumar al móvil. Matías, contanos tu testimonio. Por ejemplo, viniste temprano. Yo me vine a quedar acá en La Merced donde nos bañamos lo que es los martes y los viernes. Las chicas nos atienden, bueno, también los chicos, así que... ¿Y vos estás en situación de calle desde hace cuánto tiempo? Yo estoy de febrero del año pasado. Favicio mi padre y bueno, me quedé sin aburo. Bueno, pasaron cosas. Vamos pasando por acá. Y mientras tanto, Matías, ¿qué fue lo que te llevó a vos a estar en situación de calle? Y el tema de la depresión con mi padre y el tema de las drogas. Más que nada, estoy incursionando en otras drogas, así que... ¿Por qué decís las drogas? Sí, porque ya antes de los 15, más o menos, prácticamente, tomo cocaína, fumo marihuana y ahora estoy con el crack. ¿Y no podés salir? No, todavía no. ¿Desde los 15 años o hace...? Tomo cocaína y fumo marihuana. ¿Y eso te ha llevado a estar directamente en la calle? No, 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 porque generalmente siempre trabajé en una familia de bien. ¿Tus papás qué hacen o qué hacía tu papá, tu mamá? Mi padre es jubilado de la policía, falleció en febrero, por eso mismo estoy en la calle. Y no, mi mamá es jubilada, la mujer es enfermera, vive ahí en la San Juan y Rondón, vive en el Centro, está bien. Tengo a mi hermano más chico que también es analista en sistema, él nada que ver a nosotros. ¿Y por qué no se puede salir de las drogas? Es que para mí es como un luto y aparte me anestesia, me olvida del problema con mi padre. Todavía no lo puedo superar. ¿En tu situación lo más complicado fue eso, la pérdida de tu papá que murió de acá? Mal, sí, era lo único que tenía. Con mi mamá no, mucho no tengo mucha relación. ¿Esa pérdida, te refugiaste en las drogas y a partir de eso no podés salir? Sí, con el tema este ahora, lo que es el que la estoy fumando. ¿Cómo es el día a día tuyo? Bueno, hoy viniste acá, contanos acá, por ejemplo, en qué te ayudaron. Lo bueno es que, bueno, sí, me bañé, ahora estoy por hacerme el DNI porque lo perdí, lo perdí en eso que vas de un lado al otro, cambiando las cosas, la mochila, que tenés que andar a buquear, te la perdiste dos segundos y la descuidaste dos segundos y te la robaron. Lo que está en la calle, bueno, es así. Y también, Ministra, hacerte acá análisis clínicos y lo que tiene que ver con controles de salud. ¿Tampoco tenés? No, no tengo ningún control de salud. O sea, para el estilo de vida que llevo estoy bastante sano. Pero sí me... Estoy muy flaco, estoy empezando 53, creo, y empezaba 85. Matías, ¿y cómo se hace para conseguir dinero si tenés que comprar drogas? Sí, yo generalmente en la mañana, yo le voy a ser sincero, en la mañana salgo a robar al centro. ¿A robar? Sí. ¿Qué robás? Lo que... a la gente que viene a explotar a la gente acá, por ejemplo, a los yanquis. ¿A turistas? No, no, a la marca de la hamburguesa. Ah, bien, bien. Perdón, digo lo que... Bien te digo porque te entiendo lo que me querés decir. ¿A marcas que vienen de afuera? ¿Locales comerciales? Sí. ¿Entrás a locales comerciales? Sí. ¿Pero entras armado? No, entro a los cuartos de servicio y saco papel higiénico, bolsa de residuos, me da el baño y saco tapo de inodoro. Sinceramente. ¿Y con eso después compras droga? Sí, con eso lo vendo y después consigo droga. ¿Sos consciente que eso está mal? Sí, sí, lo sé. ¿Lo podés manejar? Sí, hay veces que sí, hago otras cosas. ¿Qué otras cosas haces? Limpio vidrio en la costanera, en la salida y costanera, donde vivo yo, ahí abajo del puente. O sea, en el semáforo se limpio vidrio. ¿Y pensás cambiarlo eso? ¿Estuviste detenido en alguna oportunidad? Sí, claro, me convertí en una persona que odiaba antes. Toda mi vida trabajé, siempre fui, soy cocinero. Empecé laburando en el bufé de la Oma Chiore. Y ahí, bueno, a medida que fui adquiriendo un poco más de conocimiento, yo llegué a ser plato principal, en bodega. ¿Y ahora que el tema de la droga es lo que no te deja salir de esa situación? Podría ser, pero digamos, como que lo justifico con la muerte de mi padre y bueno. ¿Viste que a veces a la gente le decimos, bueno, sí se puede? O sea, ¿puede salir de la droga? Sí, sí se puede. Yo he estado prácticamente un mes y medio sin drogarme. Sin drogarme. Pero vos no querés ahora. ¿Qué es lo que te pasa? Eso bajó en esa expresión, que en realidad nunca lo traté con ningún psicólogo, ni un psiquiatra, nada. Bueno. Gracias y espero que pueda salir de todo. A usted. Salud. Gracias. Bueno, Matías es uno de los tantos testimonios. Hablamos la verdad que con mucha gente hay testimonios de todo lo que busquen. A veces es difícil porque no se animan a dar la cara, sobre todo por ahí en la radio u otras cosas, sí, pero viste, la televisión es muy difícil. Ahora, Marce. Así que, bueno, nos vamos a quedar con ese testimonio, la verdad que es muy fuerte. Es tremendo el testimonio. Lo que está ocurriendo es decirles que se van a quedar durante todo el día. Y a partir de eso, entonces, ¿pueden venir durante todo el día, doctora? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Pueden venir durante todo el día? Hasta las 15. Hasta las 15, sí. El operativo se extiende de 9 a 15 el día de hoy. También acá es importante destacar que la unidad de atención, la UAPSI, atiende tres veces a la semana a las personas en situación de calle. Hace nueve años que están en esta zona. Tienen una atención, se llama itinerante, pero porque ellos atienden tres veces a la semana, pero es un equipo que también contiene a las personas en situación de calle y los días que no hacen controles, ellos los buscan, los van, les realizan estudios y los trabajan con la Iglesia de la Merced en los talleres para realizar, intentar una reinserción de estas personas. Ellos realizan talleres de cerámica, cocina, plomería y pueden tener una certificación por esto y después pueden acceder a algún trabajo formal. Muchas gracias. No, hasta. Bueno, tengo un problema con el retorno, no los escucho. No sé si me han estado hablando, pero bueno, les dejamos entonces esta información para todos los que quieran venir hoy hasta las 15 y también todas las actividades que realiza la Iglesia de la Merced en este contexto.